Efectivamente, por el respeto al Parlamento le estaba hablando del debate democrático y usted tiene un doble problema con el Parlamento. Usted desprecia la conversación democrática y usted desprecia también a la soberanía nacional. Hoy ustedes van a votar en contra de una moción de mi grupo que reivindica el exclusivo derecho de estas Cortes a decidir lo común. En la primera mesa, esa es la autodeterminación, se trató de la autodeterminación y usted personalmente culpó al Tribunal Constitucional de lo que antes llamaban conflicto político y ahora directamente crisis constituyente. Dime qué palabras usas y te diré qué pretendes. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo. El señor Sánchez no tiene otra patria que su ego. Han suscrito ustedes un pacto ultra a costa de la convivencia y a cambio del poder. Escuchen un momento al condenado Junqueras. Le preguntan, ¿volvería a hacerlo? Contesta, sí. Gracias a lo que hicimos nos hemos ganado el derecho a repetirlo. Le insisten. ¿Pero no engañaron ustedes a los catalanes? Y contesta, perdónenme. Y una mierda, y una puta mierda. Dijimos la verdad, que el proceso tiene que acabar en la independencia. Pero el delirio no acaba ahí. La portavoz de la Generalidad en plena pandemia. En una Cataluña independiente no habría habido tantos muertos. Del España nos roba, al España nos mata. Estos son sus socios. Gracias a ellos son ustedes gobierno y pretenden seguir siéndolo. Algo progresista se hacen llamar involución es lo que traen del Estado democrático y con él de la paz política y social. Hablemos de la crispación. Este es su mecanismo. Mire, el gobierno nombra fiscal general a una ministra reprobada, célebre por su intimidad con el chantaje y su odio al PP. Nosotros lo denunciamos. Ustedes nos acusan de crispar. Lanzan a la Abogacía General contra la juez que investiga una pandemia que ha costado 43.000 vidas según el INE. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Usan a la Guardia Civil para combatir la desafección al gobierno y equiparan verdad con fuentes oficiales. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Colocan a una asesora de Moncloa al frente de la CNMC. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Hipertrofian al Ejecutivo y jibarizan el Legislativo. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Llaman corrupta a la justicia. Presionan al Supremo. Reclaman indultos para los golpistas. Acosan a la juez que les investiga. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Nos llaman fascistas, es decir, criminales, tiránicos, asesinos. Lo denunciamos. Nos acusan de crispar. Y lo último, de momento. Cesan a un coronel de la Guardia Civil por negarse a cometer un delito. Luego mienten. Aquí, en el Senado, en Moncloa. Lo denunciamos y nos acusan de crispar. Son nuestras palabras las que causan la crispación. Son sus hechos. Y por todo, por tanto, son ustedes los que habrán de reactificar para devolver el sosiego a la nación. Y esa rectificación empieza con una dimisión. Señora Marlaska, ¿qué hace usted todavía en el Banco Azul? ¿Por qué no ha dimitido? ¿Y cómo es posible que el presidente Sánchez no lo haya cesado? Márchese. Ni el tatuaje en su muñeca, ni el título de su autografía dicen la verdad. Usted da pena y miedo. ¡Gracias!